El caso de la periodista cubana Alondra Santiago ha generado polémicas de ambos lados, quienes se han solidarizado con ella y también quienes apoyan la resolución de la Cancillería General del Estado de revocar su visa. Pero para analizar esta temática saludamos a Gustavo Chiriboga, quien es constitucionalista. Doctor, muy buenos días, bienvenido. Muy buenos días, Yoconda, muchas gracias por la invitación, un gusto poder acompañarnos esta mañana. Doctor, lo que prima principalmente es el hecho de que si está en peligro la libertad de expresión en nuestro país, ¿cuál es su opinión? Bueno, realmente llama la atención justamente que esta medida sea tan, digamos, de esta manera tan sorpresiva y justamente contra una persona que evidentemente está haciendo o expresando su postura contra el gobierno o muy crítica al gobierno y a sus políticas y afectar justamente su estancia en el país realmente nos llama la atención y nos hace pensar que podría tratarse de un tema que está dirigido a afectar esa libertad de expresión. Ahora, el gobierno ha argumentado que esto es por una situación de seguridad nacional, sin embargo, no se ha especificado exactamente qué es lo que ha motivado esta revocatoria de la visa, pero evidentemente si es que no existieran esas razones, si es que se fueran por argumentos más de tipo político o incluso como una forma de alimentar un falso nacionalismo que permita atraer adeptos de cara a las elecciones del 2025, me parece que sería un precedente gravísimo para la democracia y obviamente también para la libertad de expresión de todas las personas que de alguna forma hacen la comunicación social en nuestro país. Doctor Chiriboga, Alondra es periodista, la conocemos a ella desde sus inicios en varios medios televisivos del país, sin embargo, ella en sus programas digitales, ella no es que informa de temas de coyuntura nacional, para ser honesto, sino que ella atacaba en su momento al gobierno del expresidente Lazo y ahora lo hace en el gobierno del presidente Novoa, lo que más bien la convierte en una activista política y es cierto que hay que reconocer también que ella responde a una agenda, obviamente por su inclinación a la revolución ciudadana. ¿Puede ser quizás esta la razón por la cual se revoque la visa de la periodista cubana? Si es que esa es la razón sería bastante cuestionable, porque así como la señora Santiago podrá hacer crítica a uno u otro gobierno, también hay otros periodistas que pueden ser críticos no a este gobierno, sino a otros gobiernos. Me parece que si es que ese es el argumento, nos pone de cara justamente a un asunto bastante grave y bastante complicado, porque básicamente lo que estamos es de alguna forma aceptando que aquellas personas que puedan hacer crítica, que puedan estar en contra de la política de un gobierno, cualquiera este sea, cualquiera sea el presidente, está de alguna forma de cara a que pueda ser revocado la visa, expulsado del país o incluso apresado. Sería un precedente, insisto, muy grave, porque no se trata de si nos cae bien o nos cae mal a la señora Santiago, de si estamos de acuerdo o no con sus críticas, con sus argumentos, con sus posturas. Entonces, justamente en torno a un Estado de Derecho, en torno a un país que vive una democracia, en que cada quien se pueda expresar de la manera que corresponda, obviamente respetando derechos, sin violentar derechos fundamentales o mucho menos cometiendo delitos. Por eso mismo se habla de la responsabilidad ulterior, que ustedes más que nadie como comunicadores conocen, pero de ninguna manera podemos decir que porque es crítica o porque no está de acuerdo con la postura del gobierno, sea susceptible a ser expulsada del país, porque me parece que ese sería un argumento que más bien nos dice mucho de nuestra democracia y de nuestro Estado de Derecho. Doctor Chiriboga, ayer se tenía previsto una reunión entre el Mecanismo de Prevención y Protección al Trabajo Periodístico y también de autoridades del gobierno. Incluso esta se suspendió porque nunca llegó el delegado del Ministerio del Interior. Esta sesión, pues, se tenía previsto analizar y abordar la situación de la periodista Alondra Santiago tras la revocatoria de su visa. Pero la intención de ellos es, además de un análisis, quizás sería un apoyo para la asesoría legal que está recibiendo ya Alondra para, en lo posible, tratar de que esta revocatoria más bien sea absuelta de esta. ¿Es posible esto jurídicamente? Bueno, la revocatoria de la visa no deja de ser lo que en el mundo de derechos se conoce como un acto administrativo. Y como cualquier acto administrativo, este puede ser impugnado, revocado, ya sea por la misma autoridad que lo expide o ya sea porque se lo impugna a través de la vía judicial ante la jurisdicción contencioso administrativa. Recuerde, además, también que si es que hay un problema de vulneración de derechos constitucionales, se tiene el Mecanismo de la Acción de Protección, que me parece que podría ser el que active la periodista Alondra Santiago. Y, además, recordemos que ya existe un precedente justamente en el caso del Ecuador porque ya la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha llevado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos un caso justamente que tiene que ver con una revocatoria irregular de una visa, justamente del ciudadano Gatasahí, que ya se está ventilando ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos justamente por una revocatoria irregular de una visa que no cumplió este debido proceso. Entonces, me parece que la periodista va a utilizar algunos de esos mecanismos y probablemente esto sea la razón por la cual el Ministerio del Interior debe estar justamente evaluando esta situación. Ahora, el gobierno y el Estado tienen información de que habría, digamos, una supuesta atentado a la seguridad del Estado. Me parece que el mecanismo primordial o primero que se tenía que ventilar es justamente llevarlo a la justicia, no sé yo, ante la Fiscalía, si es que hay algunas de estas situaciones, previo a la revocatoria de la visa. Me parece que es una reacción un poco apresurada y exagerada y que no nos deja saber realmente qué hay detrás y más bien nos levanta justamente estas especulaciones de que podría estar dando estas resoluciones por un motivo más bien de una coyuntura política. Doctor Chiriboga, la periodista Lotra Santiago ha anunciado que junto a sus abogados están analizando cómo responder ante la revocatoria de su visa, como ya lo hemos conversado con usted. Pero ella aduce de que tiene la visa 9-6 que es indefinida de amparo que Cancillería de Ecuador, pues obviamente ya conocemos que se la revocó a Alondra Santiago, pero ¿qué figura tiene esta visa de indefinida? Porque su madre es ya ciudadana ecuatoriana. Bueno, básicamente la periodista Alondra Santiago lo que tiene es una visa de amparo que le permite, digamos, tener esta especie de reunificación familiar con su madre naturalizada ecuatoriana y que al haber sido ella una persona que en su momento, debido a su edad, estuvo, digamos, en una situación, digamos así, de vulnerabilidad, de desprotección, porque justamente no estaba con su madre, esta la reclama para que se reunifique, digamos, su familia aquí en el Ecuador y pueda ella estar bajo la protección y tutela de su madre. Entonces, bajo ese argumento es que se otorga la visa para que ella indefinidamente pueda permanecer en el país. Sin embargo, también hay que tomar en cuenta que por la cantidad de años y el tiempo que está aquí la periodista, probablemente incluso se pudo ya haber iniciado un proceso de naturalización para que ella se nacionalice como ecuatoriana. Habría que ver qué es lo que ocurrió, por qué no se ha hecho este trámite, o si es que se lo haría. Pero evidentemente también es posible, como sucede en cualquier estado, que se revoque la visa, no es algo que no sea posible hacer, pero siempre y cuando se respete las normas, se respete el debido proceso y no se lo haga, digamos, por las motivaciones que sean ajenas a lo que la ley mismo lo prescribe, ¿no? Y sin que se viole el debido proceso para poder encaminar estas decisiones. Doctor Chiriboga, ahora ella tiene cinco días para abandonar el país. Usted habló de que hay una posibilidad de impugnar este proceso, pero si ella sale del país, ¿ella tiene todavía la posibilidad de impugnarlo pese a haber abandonado territorio ecuatoriano o no? No, habrá que ver qué mecanismos activa, ¿no? Recuerde también que en la justicia constitucional existe la garantía constitucional justamente de las medidas cautelares, que podría la periodista activar justamente para suspender los defectos de este acto administrativo. Entonces, me parece que por ahí puede ir también la estrategia jurídica, ya sea en la vía administrativa o por la vía constitucional, buscar la suspensión de los defectos de este acto administrativo, de modo que esta situación de abandonar el país en los cinco días no se produzca de forma inmediata, sino una vez que se resuelva la situación jurídica de la periodista, pero, digamos, sí, en términos generales lo que corresponde son los cinco días para el abandono del país, pero como al tratarse, insisto, de un acto administrativo, este puede estar susceptible a la suspensión de los defectos, ya sea por la impugnación del mismo o porque se interponga alguna medida cautelar de carácter constitucional. Doctor Chiriboga, queremos agradecerle por habernos acompañado esta mañana y, bueno, ya estaremos al tanto de lo que va a pasar con esta revocatoria de visa de la periodista cubana Alondra Santiago. Nos gustaría conocer su opinión posteriormente a este suceso. Gracias por habernos acompañado. Me gusta, muchas gracias. Gracias al doctor Gustavo Chiriboga, quien es constitucionalista.